Te sientes decepcionado o decepcionada. Votaste por Enrique Peña Nieto y ahora estás arrepentido. Porque su regalo de año nuevo fue el incremento, el aumento en los combustibles mexicanos. Quizá el domingo que entró en vigor, el 1 de enero del 2017 obviamente, no te diste cuenta porque estabas descansando. Pero qué tal el lunes cuando tuviste que llevar a tu hijo a la escuela, cuando fuiste a comprar la despensa del hogar, cuando fuiste a tu trabajo. Te diste cuenta que al cargar tu automóvil de combustible, pusiste 100 pesos y de sorpresa no llegó la rayita de tu marcador de gasolina hasta donde antes marcaba cuando ponía 100 pesos. Ahora marcó menos. Bueno, pues es fácil de explicar. La reforma energética no ha funcionado. Los combustibles una vez más, una de tantas veces, aumentaron. Y es que es fácil de explicar. En México somos extractores de petróleo. Pero no lo refinamos, no lo procesamos. Y lo mandamos a las refinerías estadounidenses. Ahí se procesa el petróleo y después no lo venden más caro, obviamente. Y es más fácil de explicar aún porque cuando hacemos esto, es como si tú fueses comerciante. Un comerciante, ¿qué es lo que hace? Compra los productos que va a vender a un proveedor. El proveedor se los da un poco más baratos. Pero el comerciante lo que tiene que hacer es darlos a un precio mayor al que los compró. ¿Por qué? Para recuperar ese dinero. Es lo mismo que hacen las refinerías en Estados Unidos. Obviamente no van a vender un producto que ellos compraron a tal precio. No lo van a vender igual. Lo procesaron. Lo van a vender más caro. Y es lo que pasa en nuestro país. Y pues bueno, nuestro gobierno también pone otro precio. Si nosotros refináramos el petróleo aquí y lo convirtiéramos en combustible, pues bueno, otra cosa sería. Pero este incremento de los combustibles de la gasolina afecta mucho, nos afecta mucho como mexicanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de productos en nuestro país se mueven a través de automóviles. De automóviles, de camiones, de trailers, también vía aérea. Y estos consumen diésel y gasolina. Entonces, si la gasolina sube, van a subir también los demás productos en nuestro país. Y también el gas, la electricidad y etc. Entonces no esperemos que haya precios más bajos en nuestro país. La reforma energética no ha cumplido con lo acordado, con lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto en campaña. Y no solo la reforma energética, sino la educativa, la hacendaria, la fiscal y etc. Y las reformas que lamentablemente vayan a aprobarse después. Mexicano, te vieron la cara otra vez. Y es que es fácil de explicar. Hasta el combustible se mueve con combustible. Sí, para trasladar el combustible de un lugar a otro, pues obviamente necesitan gasolina. Y la gasolina está cara. Entonces, pues imagínate, todo está muy mal en nuestro país. En 2018 tienes la oportunidad de revertir esto. Ya no te fijes en los políticos que dicen muchas mentiras, ¿no? Porque vivimos en el país de las maravillas. Los políticos prometen mucho, pero hacen poco. Tus senadores, tus diputados, que también son los que aprobaron estas reformas. Ellos también son parte de lo que está sucediendo en nuestro país. Mucho ojo mexicano y hay que ponernos las pilas en las próximas elecciones.